1, 2, 1, 2, 3 El viento se va a tu cabello Me gustan esos ojos Me gusta el calor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleraste Mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la rap me gusta ponerle en fall El yoga y el lash la camisa es mall Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví un teco Micro Dossi Rola Oxi Deje estando el sol y veo el glossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame en su ballet Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Solo después de fumar No te mando todo No te pones con el Y se ve fenomenal No, yo quiero No 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 Gracias por ver el video.